¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar este gabinete de fibra de vidrio que es un gabinete resistente a los ambientes corrosivos y es NEMA 4X tenemos dos presentaciones, tenemos esta presentación como este que es una presentación de tapa sólida y tenemos otra presentación que es tapa con policarbonato con ventana transparente estos gabinetes están manufacturados con fibra de vidrio moldeada por compresión y tienen sobresalientes cualidades de resistencia química y térmica y tienen excelentes propiedades físicas y climáticas estos gabinetes son de color gris claro en el interior y en el exterior estos gabinetes tienen un empaque alrededor de toda la puerta que nos protege contra el polvo y la humedad ok amigos pues ya les presentamos estos gabinetes de fibra de vidrio que son para ambientes corrosivos y son NEMA 4X tenemos una amplia variedad de gabinetes de fibra de vidrio si usted requiere estos gabinetes pónganse en contacto con nosotros aquí abajo de este video viene nuestra información de contacto, emails y teléfonos para que se puedan poner en contacto con mis compañías de servicio a clientes y ellas les ayuden a seleccionar el modelo adecuado para la aplicación que usted está requiriendo ok si la información que le proporcioné el día de hoy le fue de utilidad por favor regáleme aquí abajo de este video denle un clic en el botón de me gusta y si quiere estar enterado de todos los productos que le van a ayudar a hacer las instalaciones con todas las especificaciones que el cliente les está solicitando por favor suscríbanse a nuestro canal aquí abajo de este video denle un clic en el botón de suscribirse bueno me despido deseándoles que tengan mucho trabajo, que ganen muchos proyectos y nos vemos en el siguiente video, ¡hasta luego!